Buenas tardes, algunas lluvias ocurrieron en las últimas 24 horas en algunas localidades del occidente y centro del país con los mayores acumulados según la red de estaciones meteorológicas en Yagú, en la provincia de Villaclara con 57 milímetros de precipitaciones e Indiotuey, en la provincia de Matanzas con 47 milímetros. La lluvia es incentivada por el paso de una débil vaguada superior, altos valores de humedad en las capas bajas y el fuerte calentamiento del día que favorecieron los procesos de convección y la actividad de chubascos y tormentas eléctricas. En la imagen de satélite se puede apreciar muy poca nubosidad sobre Cuy y sus mares adyacentes, solo algunos nublados saltos que transitan sobre el occidente y centro del país. Sin embargo, durante la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y norte de la región occidental y el interior y sur de las regiones central y oriental con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas. En la noche estará con poca nubosidad, parcialmente nublado sol en algunas localidades del interior, restos de la convección durante la tarde. El día será cálido, las temperaturas máximas con valores entre 31 y 34 grados Celsius y en la noche valores con poca variación entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos, variables débiles durante todo el día, se mantiene el poco oleaje en la costa norte de la región oriental y más tranquila en el resto de las costas. En resumen para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, calor y aislados chubascos y tormentas eléctricas. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.